Hola y bienvenidos a otro fantástico stream. Hoy vamos a jugar Green Tron con anillos. Cosas distintas. Primero, hemos quitado el card. Había que hacer huecos para los anillos, pues hemos quitado 3 cards grandes de 7, una piedra y hemos metido Sundering Titan. El meta juego está lleno ahora de mazos. Supongo que en la Liga es bastante menos que los channels de mazos de 4 color. Entonces hemos quitado los esos. No soy mi fan de no llevar solo 3 piedras, pero el anillo hace algo similar. Así que ya veremos. Tengo que con la cabeza no sé que Tron jugará en el impa. Pues bueno, yo creo que es un poco depende de lo que esperes. Esta, por ejemplo, es muy buena contra mazos de elementales. Antes preguntabas, ¿no es bueno el card de coste 7 contra sanillos? Sí, contra sanillos es muy bueno, pero es muy mala carta en general. Petator, muchas gracias por el zoom. O sea, es una carta que me parece muy floja y que va a ser reemplazada a corto plazo. Pues jugar Uguines, pues jugar card de 7, pues jugar más piedras, pues jugar anillos. Hay un poco de todo. Esta carta, por ejemplo, es mejor contra UR. Esta carta es buena contra Creativity y contra elementales. Es un poco ahí. Y hay que hacer huecos. O quitar el Warping Whale o quitar las Relics o tal. Y sabes también lo que es muy bueno cuando tu oponente te hace anillo en vez del card de 7? Romperle todas las tierras. Yo creo que para el torneo ese hay que hacer un poco de mix. O sea, no jugaría todo all-in, pero, o sea, no creo que el Sundering Titan de base sea la mejor mejor carta. Bueno, ahora el metajuego justo esta semana, que ha estado, bueno, lo podemos ver, que ha estado los challenge llenos de cuatro color no sé qué. Son mazos caros y difíciles de alquilar, pero bueno. Aquí tenemos cuatro color Omnath, no sé qué. Aquí Omnath, 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 pues un montón de Omnath. Bueno, podemos saber si jugamos contra alguna en la liga y les ajusticiamos, pero bueno. Vamos a apuntarnos. Hay que sacar huecos de algún lado y no sé de dónde. Hombre el anillo de banquillo no me gusta mucho, mucho. Está bien, es una buena carta, pero creo que de banquillo solo es bueno cuando haces en plan turno 4, Khan al anillo, sobrevives, 10 manas o la MOG. Pero a veces me parece... Puedes haber cogido una carta mejor, que solucionase algún problema, pero bueno, todo es cuestión de probar y verlo. O sea, igual que con la Amulet antes, aquí lo que intento es forzar la máquina el máximo en una dirección para tener muchas sensaciones de las cartas que estoy probando. O sea, mi cabeza del anillo no es bueno, pero no lo llevo. Tampoco veré cuántas veces puede haber sido bueno. Y si en la Amulet no llevo cuatro anillos de base, no sé cuándo, no me robaré el anillo tanto y veré. Este anillo es óptimo en muchas opciones, en muchas situaciones para la partida, pero bueno. Vamos aquí a jugar la ronda 1 contra Mr. Wolf Yuliu y a ver qué pasa. No tenemos tierras del throne, no tenemos segunda tierra. Clásico Mulligan. Mano fuerza un poco, pero vale. Como la carta menos buena, pero tener dos cartas grandes tampoco es lo mejor. Me voy a quitar el card por ver el poder del anillo. Esta carta puede ser como hiper buena si sale bien. Así que no lo sé. Breeding Pool. Tierra estaría bien. Breeding Pool enderezado. ¿Qué significa Breeding Pool enderezado? Vale, muy bien. Esta carta va a ser estelar. Muy bien, se mueve. Me cuesta un poco... Hay cosas raras porque... Esto que se Breeding Pool puede ser preciosa, pero sí. Tiene la razón en que es de lindita. Yo creo que tenemos que forzar... No, nos hemos cagado el tron, pero podemos cagárnoslo con esto. Power Relic. Vamos a hacer Relic, que es bastante buena. Tiene que tener Force Negation. Está ahí, ¿eh? Vamos a hacer Charlotte. Bueno, tiene el Violent. Bueno, tenía el Violent y el... esto se queda un poco igual. Tiene las tres de arriba. Está ahí. Podrían haber cogido el bosque también. Me dejaba arriba el mapa. Bueno, quizás si las dos o otras dos eran... eran Power Plants, yo qué sé. Aquí puedo poner el token. No sé, yo que supongo que el Luisma va a jugar los anillos. Voy a meter esto. Aquí puedo hacer doble anillo si necesito. El 7-10 también bloquea muy bien. Es posible que tenga otra phone y no tuviese carta azul en el turno anterior. No lo sé. No tengo ni idea, la verdad, de lo que está ocurriendo en esta partida. O sea, el haberme robado el tron me parece como súper raro. Ah, vale. Bueno, mira, no está mal. Hace su efecto. Vale, pues... Rolling Rings. A ver si tiene otra phone. Si tiene otra phone, pues mira, es lo que hay, pero si no. Vamos a estar aquí con los anillos aguantando un rato. Cicla. Vale. One top, cero bottom. Ah, bueno, puede ser un Street Wraith. Puede ser una phone y me muero. No, vale. Cierra. No, vale. Ahora mi plan es robar dos y poner otro anillo. A ver. Venga, a ver si pillamos el tron. Eh... Voy a jugar esto. Voy a sacar mana verde. Otro poderoso Sundering. Y nada, pues otro anillo. Aquí si mi oponente tiene la phone, pues pierdo y me morí. Bueno, ha estado ahí. Mi oponente ha tenido que tener bastantes cartas buenas. Ha tenido Voseiju, ha tenido la phone esa. Pero bueno, aquí si pillamos el tron, no estamos tan mal. Siguiente partida. Nos metemos el Stormbrain. Nos metemos el Kalyz. Los Cityscape no son muy malos. Los Warping Whale. Los Sundering. Los Sundering son mejores que los Cityscape, la verdad. Así. Dos cartitas y listo. Hay que sacrificar al llegante en esta partida, pero bueno, es bastante. Sundering está bien porque puedes cerrar el game haciendo pum Sundering. Sí, sí. O sea, sacrificar al llegante en un pairing de combo es súper gratis. O sea, lo haces y contento. Pero bueno, en físico hay que acordarse de hacerlo. Es una de las dos cartas de interacción y yo creo que es mejor tener la Tormoth de Banquillo que le quita el Cementerio Forever que tener el Kalyz. Al final, que si haces Kahn Tormoths que digas, pues mira, aunque tengas Force of Vigor, te he quitado todo. Tenemos la mano bastante buena, pero sin tierras. Bueno, esta mano está bien. Vamos a hacer Relic turno 1. No tengo más strong por ahora, pero bueno. Aquí tengo una mano un poco así, entonces vamos a bajar la Relic. Me la puedes romper y yo no sacaré Value de ello, pero es un poco... Bueno, ahora sí le vamos a ganar medio turno si me la rompe con un Fundation Breaker. No sé, justo tenía un Griff. Era justo lo que eso. Al final la Fawn y el rompermelo siempre va a ocurrir, pero la... Pero la... pero esquivas el Griff. Sí, sí, yo creo que sí. Aquí la juegas y dices, mira, es un plan de futuro. A ver, es fácil que aquí nos haga un Fundation Breaker. Ciclar. No cicla nada. Vale, se saca una mano de reactiva que no tiene ciclos. Vale, bueno. Robo tierra Sundering. No es muy bueno el Sundering aquí, la verdad, en este spot. Pero bueno, ahora veremos. Tiene bastante buena, pero bueno. Me puedo robar una Tierra Verde, una Esfera en tu Tierra o la Tierra del Tron. Y estoy bastante bien. O sea, solo tiene un 7-7 enfrente, que no es el fin del mundo. Bajado la piedra. Supongo que aquí mi oponente lo que quiere hacer es pegarme la Fawn. Vale. ¿Qué es lo que le falta? No tiene carta cascada. Ha esperado hacer una... Quieres hacer una cascada más grande. No lo sé. Tiene pinta... No, no, sí. Me hace la cascada ahora. Vale. Pega de 11. Me quedan dos cartas. A ver qué son. Fookoil está tan bueno. Ay, nos falta pillar alguna tierrecita. Ya, el siguiente turno... Tiene que ser el Tron. Ya el siguiente turno solo nos vale el Tron. O un Red Draw con un Hangua Hermite. Ya se complica esto. Tron. One Time. No. Turno tarde esto. No, pues nos morimos. Podía pasar. Podía, podía pasar. Vale. Ronda 2 contra Bender. Reclamado ojo. Un personaje de Futurama. La verdad es que desde que no veo la tele, ya no veo ni Los Simpsons, ni Padre Familia, ni todas esas series que antes estaban bien. Tío, de que no te lo pones... Por ti mismo, en plan. Cuando voy a ver la temporada 36 de Los Simpsons de este año. Es como... Está bien cuando te lo veías, pero no... Yo Samurai Edge. Gracias. Van a ver de... T-Rings... Pera, Piedra... Me voy a coger la Piedra. Es la carta de menos coste. Y eso. Estamos teniendo en manos muy buenas... Muy buenos trones esta partida. A ver que juega mi oponente. Dolly Virense. Vale. Futurama creo que van a sacar o no así son este año. No tengo que hacer 10. A ver, bueno. Me refería en general de todo. O sea, no me refería a Futurama. Sí Futurama. Ah, bueno. Ya diciéndome. Mi oponente se va a buscar una tierra, pero no una baja. No ayuda mucho. Supongo que aquí mi oponente va a tener un counter. Pero... Es lo que hay, ¿no? Bueno, al final las cosas... Modo Remember funcionan bastante bien. Fon con Fon. Vale. Pues ahora voy a bajar el bosque. Y voy a bajar la esfera. O sea, no puedo hacer... No puedo romper la piedra igualmente al siguiente turno. Así que tampoco hay mucho problema con ello. Grif... No. Este turno nos libramos de eso. A ver si tiene otra Fon. Vale. Voy a jugar la piedra. Otra Fon. Joder. El oponente tenía, literalmente, las 4 Force of Negation en mano. Vale. Pues bueno. Pues bien. Bueno. Entonces estaba un poco igual lo que hiciese porque existiera... Ahora la pregunta es si tiene una carta de cascada. Me quita el Sundering. Que es... Está bien. No está mal que me lo quite. Es un bloqueador bueno. Y eso. Última carta es un bicho de cascada. Vale. Curator. Curator. Olifantes. Tripez. Vale. 4 Fons. Rompo todas estas tierras. Tengo un buen bloqueador por aquí. Pero bueno, no así. Ninguno de estos es artefactos. O sea, le puedo hacer... Le puedo romper ese. Sobrevivo de alguna forma. Es la pregunta. Toca en la puente. A ver, ¿cuántos daños hay por aquí? 5, 8... Estos son 10... 21. 21 daños. A ver, 21 daños. Voy a bloquear aquí. 21, 23 realmente. Voy a hacer Hangua Ermite. Bueno, yo creo que el elefante no es tan bueno. Es mejor... Sí, sí. A ver. Bueno, mi oponente me ha pegado 2 Fon también, eh. O sea, estaría bien por coger el puente, pero no puedo jugar. Otro día es que tengo el tron todo el rato y ahora no. Eh... Nada. Pues tenemos que coger Hangua Ermite para no morirnos. Entonces mi oponente va a tener que atacar a cosas raras. Así que... Bueno. Ahora veremos cómo ocurre la partida. A ver. ¿Cómo pones tus ataques? Tienes que matarme el Khan. O sea, si no me matas el Khan, tengo... O sea, que vas a tener que atacar con cosas al Khan. Porque atacándome a mí, yo creo que no me gana. Porque esto bloqueo de 5. Esto puedo bloquear aquí. Esto se le da trample aquí. Con 8, 10. Con 10. Con 10. Pega con todo. ¿Eh? Vamos a pegar el Khan. Con 10. Le da trample al Grif. Le da trample al Grif. Le da trample al Grif. No te aporta nada, ¿no? Le da trample al Grif. Vale. Bueno. Esto pega aquí. Esto todo me pega a mí. Tienes que darle trample al Grif. Porque te tenía que bloquear a los dos, ¿no? O sea, si quieres salvar el Khan, tengo que bloquear con los dos ahí. Y si no... Vale. Pues bloqueo así. Porque si no me muero. O sea, son 11. El Olifante a mí no me parece muy bueno. Pero es verdad que cuando está en mesa atacando... Pega duro. Otro Sundering. 3, 6, 8. Si os he estado bien, te robas el Tron y haces lleganta. Lleganta. Pi, 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 pi. Bueno. A ver si pillamos con alguna partida del Tron. Esto... ¿Qué tal hay en el Tron? Bien. Está bien. No es... Está bien. Pues no creo que sea el mejor sitio. Pero hace lo que debe. Toma, no... No tenemos tirado el Tron. No hacemos nada. Tenemos un Warping Whale. Pero esa es toda nuestra apuesta. Tenemos el anillo. Tenemos el Steering. Creo que esta es la típica de mano donde voy a hacer Steering de primero. A pesar de tal. Porque me permite usar mi maná de forma más eficiente. Bueno. Puedo hacerlo así con esto. Puedo hacerlo así también, ¿no? Así. Esto. Steering. Ciclo. Otro Steering. Es un plan de turno. Cuatro Tron. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. No estoy... No estoy lo más convencido. Vale. Me parece que eso tiene cuatro cartas en mano. Por lo menos habría quitado esto. Está bien. Bueno. Difícil. Que te deje sin cartas gordas. Voy a pillar el Warping Whale. Voy a pillar el Sundering. Puedo... Voy a pillar el mapa. Creo que es más importante tener Tron que tener... Si nos hace aquí un... Es un problema que aquí nos haga un Fundation Breaker. Conseguimos montar el Tron. Vale. Muy bueno. Eh... Nada. Pues voy a romper el mapa. Voy a bajar la piedra. Que ya tenerla en mesa nos permite hacer cosas. Voy a hacer Living Entagriff. Aquí hacemos Steering. Hacemos el Karn. Fácilmente. Bueno. Teníamos Tron una vez. Y hemos podido hacer cosas. Mmm... Me hacen Griff. Esta mano es muy mala. Sí. Nos hacen... Esta mano es bastante regulera. La verdad. No. Voy a hacer Mulligan. Esta mano es un poco mejor que el Sundering. No es muy muy buena esta mano. Pero... Está bien. Esta mano no es tan dependiente de tener manada. Seguramente nos quite el Scrying. Pero bueno. Conciente muchos Mulligans contra emparajamientos donde... El... Tu proponente juega descarte. Está la piedra. El proponente hace cosas raras. Cicla. Cicla. Vale. Bueno, aquí... A día de hoy ya... Hay muy pocas partidas donde tu proponente no tenga las tierras. Al final, con la livingente antiguamente perdías muchas veces porque te caen manos de una tierra o así. Y perdías. Ahora ya... No pasa tanto. Está un poco así. O sea, esto lo telegrafía como si es mañana. Pero... Sí, pero me ha quitado la piedra. O sea, ¿confía en hacer living antes de que monte el Tron? Sí. Pero... Tampoco... No le vale mucho, ¿no? Al final del turno voy a robar carta. Vamos a la espera. Tengo el verde. Simplemente voy a robar por el hecho de robar. Voy a intentar avanzar un poco mi partida. Pues nada. A ver si con el Warping Whale podemos... Yo qué sé. No creo que lleguemos a ningún lado, pero... Pero es nuestro plan. Mira, aquí por ejemplo me ponéis que ha ciclado un montón de Hero Sentry. Entonces en vez de tener chicha, tiene tierras. Es muy probable que esté floreado. Curator, vale. Ah, estamos telegrafiando esto a saco. Pero es que lo que... Es que no... No... No tenemos otro plan. Es una mierda. Si lo sé. Queremos una tierra o algo. Es posible que me parezca tenga un Subelty en mano. No. Así que... Iba a ser su plan. No sé. Es importante que es cuando giremos la esfera, no girarnos la tierra esta. Porque paga el incoloro del Warping Whale. Eh... Ah... Eh... No hace el Voseju. Voy a robar... ¿Sabes que tenía que haber robado con esto? Tenía que haber robado con esto. Pues nos murimos. Van a venir aquí toda la gente. A ver... Esta partida era muy fácil perderla. Pon un token por si acaso. Ya... La cosa es que... No nos hace nada poner un token, ¿no? Bueno... Ya... No puedo ganar nunca. Tiene gente. No tengo tron. No puedo tener el tron. No puedo hacer nada. Acercar... In tu puente. Pero tengo la mano llena. Pues... 0-2 contra el Evidente. El token se iba a morir con el... Pero bueno... Tenía sentido que íbamos a perder. Eh... How was Amoled? Is the ring the real deal? The ring is pretty decent. So... Not great. Not amazing. But it has won some games. We won a game with the ring against Elefnor. Just... Overdrawing cards and... Eh... Getting... Getting... Eh... A lot of Amoleds in play just as our constructs had to be chan-blocked by Elefnor. Eh... Esta mano no hace nada. La mano es bastante mala, soy la verdad. Bueno... Esta mano hace algo, ¿no? Eh... vale. Layla in the void and the sideboard. It's pretty bad because they already side in... Eh... Course of Vigors and Foundation Breakers against us, so... The matchup is not that bad. So... We are just getting punished by our deck. Not giving us strong never. Or Lance. Oponente... ¿Qué juega? ¿Qué juega mi oponente? Que... O sea... ¿No juega Creativity? ¿O algún tipo de Grisys extraña? ¿No juega Shadow? Rhinos. No, Rhinos no lleva a esta tierra. Orkish Bowmasters. Vale. Sí. Juega un mazo de midrange. Bueno, mira. Pues... Está bien. Vamos carta. Vamos a ver. Es la primera vez que me juego en el bicho este. Vamos a ver como de bueno es. Calla de 5. Un poco mierda tener esto. Voy a meter una Relic. Voy a hacer esto. Y... Voy a hacer esto. Porque si mi oponente tenía un Spell Pius así quería hacer que lo gastase. O sea, no voy a hacer nada con imágenes de turno. Y si mi oponente tiene un counter. Quizás mi oponente se ve forzado a tirarle un counter a esto. Es una carta que no quiero romper ni quiero hacer nada con ella. Porque... Literalmente... Es un desastre si... Impresivo. Vale. Si mi oponente dice... Uff. Cal. Le voy a pegar un counter. Algo que me viene bien. O sea... Aunque no parezca... He estado pensando un rato en si hacerlo así o no. La verdad es que esto ataca fuerte. Me pegaron contra mi lleganta. Bueno. Siguiente turno yo creo que voy a tener que empezar a robar las cartas. Porque si no voy a perder. Voy a intentar pillar algo. O sea... La gente se queja del anillo. Pero es que esta carta... Esta carta es mucho mejor que el anillo. O sea... Pero es que no sabéis hasta que punto esta carta es brutalmente mejor que el anillo. O sea... Esta carta vale 2. Hace lo mismo que el anillo. Tengo que hacer una torre porque me permite hacer... Ulamog. O sea... Steerlings a Ulamog. Es si no tiene otro counter. 3, 5... Mapa. Vale. ¿Espresis mejor que el anillo? Sin ninguna duda. No... No... No dudo nada en que... La expressis sea mejor que el anillo. ¿Por qué más barata? Sí, sí. Hay muchas partidas donde no llegas a tener 4 manas nunca. Y aquí... Bueno... Vale. Podemos hacer... Carn. Tendrán me voy a poner otro counter. Si tiene otro counter... Está normal. Pero si no... Voy a hacer anillo y me como un Spell Pierce. Mierda. Voy a hacer puente... Voy a hacer puente... A ver... Vamos a hacer... Vamos a hacer puente. Podemos hacer balista, pero seguramente me como un Fatal Purse o algo así. Voy a hacer... Puente... Con una carta en mano. Y... Me pega de 1 y me queda 3. Puedes pagar el Pierce, ¿no? El Pierce... Del anillo, no. No. Ha dicho que hay cartas mejor que anillo. Herejía. Penitencia, jite. No sé qué es. Penitencia sí, pero jite. Voy a hacer balista de 3. Hago uno ahí, otro ahí, otro ahí. Pero es que... Puente y me voy a 3. O sea, yo creo que el mejor plan es hacer puente y me voy a 3. El anillo, el robar cartas... No. Voy a hacer puente y me voy a 3. No sé cómo de buen plan es eso. Es lo que gritaban los monjes de la abadía del nombre La Rosa. Penitencia, jite. No me acuerdo de eso, pero... Es posible. No sé. Pues... Perdemos control lining. Estas palabras probablemente a muchos les viene la imagen de Salvatore. El entrañar el personaje del nombre La Rosa que lo utilizaba. Las palabras penitencia, jite. Que traducido en latín, haced penitencia. Ah, vale. Un Holy Hit Alcarn. Holy Hit Alcarn. Acabes que... Le voy a quitar una. Si robo cartas me hace un daño. Y encima... Me pueden pegar estos dos. Este no. Pero el ragaban sí. No puedo... Se tiene que poner el Karn. Y... Y ya está. Y... Aquí ya está. Esta partida... Tenemos que aguantar tras el puente todo lo que podamos. No sé. Mi oponente debe llevar una carta en el mazo para... Lo normal. Sabemos que iba a pasar casi seguro, pero... Es que es lo que hay. El orco este ha sido bastante bueno, la verdad. Si activas relic, el Karn no se muere. Sí, pero me muero yo. Si activaba la relic, el Karn no se moría. Cierto. Pero si yo pierdo la partida, tampoco me parece un gran plan, ¿no? No vamos a banquillar nada. El problema es que el Karn, si activo la relic, robo una carta. Mi oponente me hace un daño. Sus bichos... El ragabán puede pegar. Y además sí que se muere. Porque al robar la carta, me hace un daño más al Karn. No había ningún... En todas las situaciones, el Karn se moría. O me moría yo. Vamos a elegir. Sí, sí. Cierto que robas. Es que el problema es eso, que robo carta. Mapa... La mano... Está un poco forzada, pero bueno. Tener el mapa y tener esto para cuando robes una fuente verde está bien. Tenemos esto. Vamos a hacer morigana 5. Es que hoy estamos teniendo bastante mala suerte al tener el tron. Hay veces que simplemente lo tienen mucho y hay veces que... Bueno, pues hoy no... Hemos hecho Steering, no lo hemos pillado casi nunca. Y no son nunca... Pues... Bueno, eso es también parte de la vida. Ragabán. Viejo amigo. Bueno, simplemente... Pues pasa. No sé. Tampoco... El Karn 7 es la policía del hobby. Sin él, ¿qué? ¿Qué nos queda? La barbarie. Puede ser que sí. He quitado una torre, ¿ves? Estaría bien aquí haber tenido la torre, ¿eh? Como ya robaban. Impressive... Ya... Mira qué bonito es mi anillo versus su carta. Turno 2. Mucho mejor. Mucho mejor carta. Vamos a ir a parar. Aquí voy a robar y luego romper el mapa. Pero depende de lo que me robe. Voy a buscarme mana verde... A ver a dónde llegamos con esto. O sea, podía haberlo hecho el turno anterior. Romper al mana verde, pero también nos dejaba... O sea, no voy a buscar el mana verde. O sea, si no me robo otro Scrying que es mejor aguantar el mapa ahí hasta el infinito. Hay ponza en modelo. Es lo que faltaría para redondar. Hay una ponza, pero no es muy buena. Juan Pauper, que ahora hay muchísima ponza. Estamos a 16. Nos quita... Una power plant. No está mal, ¿eh? Literalmente el Ragaban dos veces nos ha quitado el tron entero. Alpine Moon. Lo que tú quieras, sí. Alpine Moon no es muy buena, ¿no? Me va a robar la Black Zone. Urza's Tower. Bueno, pues nos robamos una tierra del tron. Nada. Ahora hacemos Black Zone y listo. No sé. Nombrar eso. Link to dust. Sacrificas tu tesoro y me rompes el mapa. Quita una carta suya. Ni siquiera joder. Vale. El mono es mejor que el Stone Rain. Sí. Es bastante mejor la Stone Rain. Nada. Pues ahora en vez de pegarnos de cuatro, nos pegar de dos y te rompemos la... Iba a dejar el mono trabajando un rato más, pero... El componente se pone así. Creo que tiene un spell piece, así que seguramente voy a bajar tierra antes de hacer el Scrying. Otra Expressive, venga. La tercera Expressive. Por si acaso. Hace dos. Pues aquí... Bajamos el Scrying. No puedo hacer orcos. Tengo que hacer counter spell. Tienen cuatro cartas. Vale. El componente lleva counter spell y Drown in the Log. Vale. Esto es por lo menos interesante para saber. Ragabán. Vale. Pero obviamente con el Ragabán este nos va a quitar una torre ahora, ¿no? Vamos a 10. Vamos a ser exiliado. Voy a hacer aquí relic. Quitar las cartas. Voy a hacer orcos. Me parece bien. Robamos nuestra carta. Me hace un daño. Pon un 2-2. Vale. A ver si tiene otro counter. Nos hace otro daño. Realmente debemos ser el único mazo de que roba cartas de modem. Si me pego un counter podemos seguir haciendo cosas. Eh... ¿Le hace a la arena? O ni con un palo. Cruce a por no. No, no. No juego a la arena. Pero... La arena. A ver si mi aparente tiene otro counter o no. Si tiene un spell piece. Es posible que tenga un spell piece porque... Pero bueno. No. Vale. Bueno. Pues... Estamos aquí aguantando la partida. Venga. Voy a jugar esto. Que es gratis. No lo voy a romper. Pero bueno. O sea. Este turno el anillo es solamente Time Walk. Y no robo. Porque... Esta carta es bastante buena contra el anillo. Parece que somos el mazo que más cartas roba. Hayamos 10... 13 cartas de robar de base. En general. Ya juego modem. Pioneer. Pauper. Eh... Y vintage. Suficiente, ¿no? 0 daños. Vale. 3-6-8. Tipstone es jugable. Me refiero a si puedo hacerlo bien en ligas. O tiene un nuevo embeñado. La tuya de estos es mejor. Es igual de divertida. No la he probado. Pero tiene muchas cartas de si no. La tuya de estos me parece bastante menos divertida que la guis. Eh... Hace unos meses. En noviembre. O... Así. Jugué durante... Bueno. Tengo varios vídeos en el canal de Youtube. De la guis. Hicimos varios 4-1s. Así que... Me divertí mucho. Y... El mazo no ha parecido horrible. Es verdad. No es muy bueno. Pero... A ver. Aquí. Opciones. Un derentitante. Rompo tres tierras. Y me rompo una. No me parece un gran plan. La verdad. Me romper este. Que pega de dos. La verdad que puedo robar cartas o no robar cartas. Pero... Me parece que es la carta que más hace ahora. Puede hacer drone. Romper las tierras tampoco era mucha ventaja. Y nos rompíamos el bosque. A ver. Puedo hacer doble force of negation. A ver. Puedo hacer force of negation alpinemon. He roto la blast zone. Pero bueno. Me puedo romper la alpinemon. Seguro que si le hago así. Se va a quedar con las dos phone. Se queda con las dos phone. Que no hacen nada. A ver. Me puede pegar una phone ahora a mi... A mi basura esta. ¿Quieres pegarme una phone? Le pego una phone. ¿Os parece bien? Ahora tiene el anillo a la vuelta. O sea. Este va a llevar el anillo ahora. Me da 6. Vale. Yo es que el chip del mod lo tengo como si quise jugar a poker. Estoy con el cliente de Pokestart Windmass o cualquiera de estas. Lo normal. Y para mi es mejor que te viene en la pantalla de muñequitos. A mi no me gusta mucho el que sea un videojuego. Pero bueno. Un poco... ¿Siempre tiene que llevar a alguien el anillo? Es mi pregunta. Bueno esto. Pues hoy no estamos teniendo muchas veces tron. Entonces... Counter. No puedes pegar phone. 2 a 11. Hoy no. Hoy no vamos a pagar el premium. Draftcaster... Vale. A mi es que esa interfaz Java de hace mil años no... Me duele. Pero... No es que me guste la de la arena ni mucho menos. A ver. Esto te permite jugar a Magic. Que es un poco el plan de vida ¿no? Sí. Sé que tiene que seleccionar un portador. Pero... Pero si no tiene portador... No le... No le hace nada ¿no? O sea... La tiene que tentar ¿vale? Sí. Esa era mi pregunta. Ha quedado... Puedes tentar sin criatura. Sí, sí, sí. Pero si mi problema no es... Ay. Quería sacar mana de aquí la verdad. El ragaban ahora es el que... Eso... Tengo que romper mi bosque. No he sacado mana de él. Vale. Bueno. Eh... Dos... Ahora le voy a romper el ragaban que lleva el anillo. Así lo podré bloquear en el futuro. Y bueno. Tiene que tener un lining o algo similar. Si lo tiene pues quizás. Vale. Ahora hacemos esto. Un buen oponente. Tienes un lining. Tienes un tesoro. Así que me puedes pegar el lining. No es posible. Vale. Ya no puedo hacer lining. Sería los próximos meses de temporada de competida de Modern. Lo digo porque entonces se verá... Sí. A ver. Ahora... Literalmente... En... 25 días voy a Barcelona que es el Pro Tour de Modern. Y... Eso. ¡Ah! Hemos ganado una partida. Fantástico. O sea... O sea... Dentro de 25 días es el Pro Tour de Barcelona. Ahí estaré. No jugando el Pro Tour pero sí... Haciendo muchas cosas. Si vais... Tengo tokens. Del canal. Y si no vais... Pues... Estará bien el torneo. Aburco la Cyndering. Que el anillo. La verdad es que el anillo está bien. Pero el llevarme oponente un millón de cosas de esas. Me voy a meter los Hanguarmites. Aparte que bloquean al Ragaban. Hacen más cosas. Los Warping Wells me los voy a quitar. Cyndering. Es mejor llevar el otro Cityscape. Tal como lleva nuestro oponente la baraja. El viernes hay temas. Sí. O sea... Yo por ejemplo voy a jugar el viernes el torneo de... El torneo ese de... El showcase de Modern. Así que sí. Cogete el pase del sábado y te puedes ahí hacer... Hay cosas. Y si... No sé. Si por ejemplo sois fans de Post Malone. Pues... Si sois fans de Post Malone va a estar ahí. Jugando y también incluso filmando y haciéndose fotos durante un horario. Entonces... No sé. Por ejemplo Javi que va conmigo. Tiene muchas ganas de hacerse eso. Belges. Muchas gracias. Cinco meses. Muchísimas gracias. ¿Está mano que tal? Me ponen que esto murió a las 6. Sí, sí. Va a Post Malone. Y luego el sábado por la noche hay una fiesta que creo que vale 30 para vos entrar con una bebida y te dan dos cartas de Sigler Leib. Que pincha Eliawood y otro... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta mano... O sea... Luego por la noche hay fiestita. Bueno, es de 10 a 1. O sea, fiesta... Que Frodo te pincha música. Todo al menos a Legolas. Porque para él Legolas no existe. Esta mano... Uff... No me gusta. La mano es un poco mejor. Podríamos tener el tron. Pero... Está bien. La oponente. Espero que pinche la de The Arctic is the Hobbit twice and God, 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 God. O sea, no la puede conocer porque Legolas para él no existe. Es bastante brutal que le diga como una frase y te cambien como dos frases de toda la película y que cuando todos entran al final... La peli que Frodo estaba dormido... Alpine Moon. ¡Ah, ya tenemos verde! Venga, por favor. Dime la torre. Dime la torre. Por favor, dime la torre. Urza Smythe. Bien. Al 66%. Total. Supongo que gracias, oponente, por el mana verde. Dramatic Sphere. Urza Stower. Oblivion Stone. Voy a coger la Oblivion Stone. Debería que cogerme otra cosa. La Obstone... La Obstone está bastante bien, yo creo. Podría cogerme la tierra. Aquí vamos a hacer... Sivan is crying. Ragavan turno 2. Vale. Pues eso está robado. Este robo también bastante bueno. Vamos a hacer Hangua Hermite. Y... A ver qué hace mi oponente. Pinta que no tiene mucha presión. Le puedo bloquear... No. Le voy a bloquear y ya está. Tiene pinta que el oponente no tiene la partida de la presión. Así que... Es presivo. Vale. Eso es parte de lo que esperábamos. Verde. Ventano. Vamos a caer el tron. No tiene nada. No. Tenemos 3 cartas de cementerio, así que si jugamos un anillo ahora está bastante bien. Voy a jugar un Steerings. Uh... Blarthstone. De locos. De locos la Blarthstone. Nada. Venga, oponente. Empieza a soltar... A soltar cosas. Porque vas a necesitar. Estos pelis suelen ser favorables. Pero... Le da bonito a la gente como hagas orco. Vale. Me parece bien. Buena jugada, oponente. Ragaban con Dash. Vale. Esto está bien. Vamos a hacer Ragaban. El siguiente turno podemos... Ustas Mine. Vale. Pues este turno pasamos. Y... Hacer un clink. Norco. Vale. Bueno. Nos hace un orco. Pega de 2. Abrumador poder, oponente. Abrumador poder. Verificamos esto. Tierra. Una piedra. Aquí podemos hacer varias cosas. Vamos a hacer... Vamos a hacer mapa lo primero. Y aquí puedo hacer anillo. En tu piedra. Las ambas cosas me vienen bien. Se resuelve a uno, se resuelve a otro. Aponente le tiene que pegar el counter. El anillo. Esto es un time wall. Vamos a hacer piedra. Si aquí me quiere pegar el counter, otra vez bienvenido. O sea... Está bien. Tenemos la típica mano donde toda nuestra mano explota. Explota. Pues ya está. El siguiente turno mi oponente no hace nada otra vez. Drone. A ver que coge. Voy a hacer el napcaster. Vale. Napcaster babel. El oponente... Nunca quiere lo que le doy, eh. Literalmente 3 de 3 se ha quedado con las malas. Me coge que es lleganta. Y pasamos turno. Roba carta. Voy a dejar este 17. Le voy a dejar atacarme este turno. Rompemos la piedra. Robamos una carta. Un boss que me viene bien. Quedo una vida por el anillo. Y puedo robar otra carta. Y jugar otro anillo. O jugar el card. Que me hacía un daño por el camino. Con el orquero. Y no quiero tampoco aquí sufrir. Hacemos card. Me pega counter. Hay que hacer el napcaster. Drone. Napcaster. Drone. Vale. Me parece bien. Si quería bajarme un orquero al final de su turno. Se cae sin el caster. Vale. Aquí le puedo hacer... Creo que voy a hacer otro anillo. Ya está. Uh. Esa es buena. Vale. Voy a jugar esto. Voy a romper la verde. Eh. Voy a jugar esta tierra. Voy a bajar esto. Voy a romper la verde. Estar buena para la vuelta. Eh. Yo creo que voy a hacer esto por encima de otra cosa. No es que la vosé hijo por si me ponente me hace un alpine moon. No puedo hacer ragabán y me manda diez. Pero bueno. Vamos a hacer un amog. Es decir, que hagamos un amog y nos rompamos nuestro ragabán. Porque no te giro la isla. Es un peli mejor. Menos santum. Tenemos una mano de pickards. ¿Por qué ganamos el santum aquí? Después de todas las poséis, tienen un alpine moon. Perdemos dos. ¿Cuál es el ejemplo que caben? Pfff. Yo creo que no me convence esta carta, eh. A ver si nos puede hacer counter. ¿Qué quiero hacer? Me gustaría poder jugar dos hechizos este turno. Este va a ser uno. Otro anillo. Un nubcaster. Un nubcaster. Vale. Un nubcaster counter. Cuatro. Empieza a picar el anillo, eh. Vamos el giganta. Ah. Y me mata. Mira. Ahí el anillo. Haciendo los dos daños que faltaban. Por eso tenía otro counter más. De haberle hecho un amog. Pero... Pues nada. Y la tron no está funcionando. Mi oponente ha hecho muchas cosas. Entre los ragabán y sudash. Ay. Todo mal. Me está saliendo. Haber cogido un cityscape. Y haber hecho la habilidad. He hecho un amog. He hecho un amog. Me rompo el anillo. Te rompo el nubcaster. Quizás era mejor hacer un amog. Te rompo el caster. Me rompo el anillo. Y ya está. Y ese es mi plan de vida. Tengo cuatro. Voy a hacer esto. No sé. No sé. Muchas cosas. Muchas cosas. Pueden pasar. No sé. No sé la verdad. Gano cuatro vidas. Me tengo el counter. A esto. Voy a quitar esto. Lo puedo hacer el can. Tengo mana. Tengo diez robos. Catorce robos. Que hacen algo útil. Bueno. Tenemos el tron. A ver si ahora después de ir 0-3. Pues nos vale algo. Uno cuatro tron. Uno cuatro tron. Es horrible. Un poco raro que nuestro oponente nos haya hecho pantano. ¿No? Como que es hiper raro para esto. Así que bien. Pantano, pantano. Dentro de aquí estamos jugando. Ay, mono black coffers. Vale. Bueno. Vamos a poder hacer anillo. Este maná no aporta nada. Verde. Voy a hacer el anillo ahora. Y robar directamente. Por si mi oponente lleva orcos. Para que no los pueda hacer. Pero bueno. Ya veremos. A ver si mi oponente tiene un card o no. Tiene un card. Es curioso que ya Fetchlands. ¿Por qué? Para romper eso. Hay un montón de cartas que no hacen nada. Realmente tenemos un montón de cartas que no hacen nada de nada. No sé cómo podemos ganar. Robándonos el tron. Ahí. Ya. Solo nos podemos literalmente robar el tron. Dos turnos servidos. Rompe tierra sin tu card. Vale. Ah. Que sí. Me parece bien. Rompe una tierra. Que ya no podemos ganar. Busca otra tierra. Pues nada. Aquí no nos vamos a quedar. Busca otra tierra. A ver que cojera con el card. Es posible que con seda ya. Y... Tiene mucho tiempo que con la tron. No me iba tan mal. Me puede hacer la de que me quita la speed. Puede hacer el cerebro. He pedido bastante malo. Lleva ocho peta tierras. No sé bastante bien. Piedras no hacen nada. Arred y bueno. Por lo menos robas. Tom brain. Normalmente es Tom brain. Porque si le quita los can. Tiene bastante partida. El one trick es bueno. Porque nunca te vas a buscar. Pero sí que quizás lo quieres tener. Y... El cityscape. Vale. Venga. Vamos a mano medio buena. Si conseguimos vivir. Lo suficiente. Hoy no pongo muchos puntos en mi... En mi mismo. Taxis. No taxis. Tiene sentido. Si vamos a este card. Pues podemos estar bien. A lo mejor warping whale. Porque supongo que es la mejor carta así general. Yo que sé. Quito el card. Can. Verde. Reliquia. Creo que voy a romper la reliquia ya. Porque si pillo el steering. No puedo jugar un mapa. No lo pillé. Pero vale. Esto no puedo hacer el anillo. Y me puede acercar. Y no va a haber valido para nada mi anillo. Me ha rompido la tierra. No saco nada. Voy a hacer el anillo. Y a ver si me ponete no tiene can. De repente vuelve a tener descarte, descarte. O sea, tienes descarte en tu peta tierras sin tocar. Pues mira. Bien por él. No puedo. No puedo hacer mucho contra esas tipo de partidas. Eh. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a intentar por lo menos. Propeta tierras. No tiene can. Por ahora. Daño. Me pongo aquí un token. Los combos. Que voy a robar dos cartas. Pero no. Dejadme por favor un minuto de tranquilidad. En serio. Nunca. Que cero. Cero momentos de paz me dan. Voy a coger la balista aquí. Voy a poner un mapa. Ah. Realmente cero paz. Me mata al can. Cabal cofers. Cuatro. Aparente no quiere que hagamos. Que hagamos nada. Que juguemos a magic. Bueno. Aquí hacemos burcoil. Que suele ser bastante buena contra mazos negros. No sé si lleva algo que exilia. El día de hoy es que seguro que hay un montón de cartas que dicen. Exilia a la criatura. Objetivo siendo negro. A ver. Voy a hacer balista. Aquí balista de tres. Y puedo atacar a Lashok. Me quiero bloquear. Que me bloquee. No siempre se lo puedo matar con él. Me mata a Lashok. Sé que me deja sin cartas. Aparente venía preparado para ganarnos. La tierra. Vale. Vamos a robar la tierra del tron. Me bloquea. Tengo tron. Me rompo eso. Voy a robar dos y bajar otro anillo. Voy a hacer primero esto. Voy a coger otro Cityscape. Por si mi oponente me hace Kan puente. Y bajar otro anillo. Pues vamos a ganar una partida a Monoblack. Como que pasa poco pero... Y es importante no robarte mucho las básicas. Porque realmente son horribles. A mi oponente lleva fecha para los Fatal Puff. Puede ser. No se roba un Karn... Se fue. Una pregunta. Si dije este arte con el que tiene contados sigue disparándose en la niebla del otro. Sí, claro. Si te quedas con el gordo... El otro pues se va y ya está. No se roba el Karn. Vale. Pues... Lleva orcos. Pero son bastante mala carta. Así que... Levanta te dijo a ti. No se me oponente no me vuelve a hacer... Todo. Esta mano de play estaría muy bien. On the draw... Pues... Nos puede calzar un rompetierras. Nos puede calzar un descarte. Pero bueno. Si nos ha hecho descarte significa que tiene un rompetierras seguro. O sea, no hay escapatorios. En el turno 3 nos va a romper una tierra. Algo que va a ocurrir. Y... Ya está. Salmazo ese lleva 8 rompetierras. O sea, siempre te la van a romper. A ver. Por 2. Un orco. Bueno. Pues nada. ¿Qué es peor que un rompetierras? Que te quite todas las tierras. Pues vamos a jugar una partida lenta y... Mejor, ¿no? Quita todas las centrales. Hoy es día de no ganar a nadie. El latrón. Aquí nos buscamos una tierra random. A ver. Esto voy a sacar verde. Y entonces... Bueno. Esto por lo menos juega un poco alrededor del orco. Vamos a poder hacer los 4 anillos. Los 4 anillos únicos. A ver. Si me hace carne le voy a conceder. Ya está. Hoy suficiente paliza me habéis pegado. Me vale. Acepto. O sea, no he ganado a nadie con latrón. Me parece bien. Eh... Bueno. No hemos jugado contra ningún mazo de Omnath. No hemos jugado contra 2 mazos de combo. Y... Una Grixis. Ahí... Quizás el Game 3 la he liado. Pero bueno. El mazo, aún así me parece bueno. Pero bueno. Hoy no ha salido como queríamos. Mano Negra es un emparejamiento bastante complicado. Al final con 8 petatierras y tal. Pero bueno. No vamos a jugar últimamente. Solo una trita. Gracias.